Los días lunes que los vamos enfocando a la salud y precisamente queremos seguir detallando esto, pero desde la nutrición con Noemí Luengo, nutricionista que nos acompaña acá constantemente. Noemí, ¿cómo estás en esta fría mañana? Con frío. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien acá con frío y yo te señalaba fuera de cámara, mira, dejé mi vasito de agua en maquillaje. Cuando vienen los nutricionistas, uno como que empieza, y eso creo que es fundamental, de estas conversaciones, que tome conciencia de lo que estamos consumiendo y en este caso, ¿qué le estamos dando a nuestros niños y niñas? Exacto, sí. Bueno, el día de hoy, cierto, vamos a hablar sobre nutrición en la infancia. Ya ahí la infancia se caracteriza por ser un periodo que va desde los dos años hasta que ya el niño comienza a entrar en la pubertad. Ya. Ya hay un descenso en la velocidad de crecimiento en comparación con la primera edad del niño, en el cual, cierto, el crecimiento es más acelerado, también sus requerimientos están más aumentados y empieza a generar un enlentecimiento de este. Pero dentro de la edad preescolar, cierto, que va de los dos años hasta los cinco y la edad escolar que es de los seis años hasta los diez años, hay otro tipo de crecimiento, pero un crecimiento que va desde lo emocional, desde lo cognitivo y lo social. Ya, y nutricionalmente también hay nutrientes críticos. Por ejemplo, los nutrientes críticos principales son el calcio, porque están en un proceso de formación ósea, cierto, el calcio, el zinc, que es fundamental para su buen crecimiento y también para la cicatrización de las heridas. Y nosotros lo obtenemos principalmente de los productos cárnicos y los mariscos. Por eso a veces es un nutriente que está en déficit. Entonces, es importante tener un jugo en esto. Los choritos están haciendo campaña porque estamos consumiendo muy poco en cine, teniendo tanta costa, teniendo tantos productos. La vitamina D, porque la vitamina D es fundamental para absorber el calcio. Entonces, también hay un nutriente crítico y el hierro, porque entre los uno y los tres años ya hay un aumento de hemoglobina y de hierro que necesita el organismo, entonces ahí se puede generar una deficiencia de hierro. El hierro nosotros lo encontramos en las carnes, en todas las carnes, en las legumbres, en todas las legumbres, sí, también en algunos productos. ¿Qué hay con esta primera etapa? Pensando en, bueno, cada caso es distinto. Puede ser que esté con relleno o con la leche materna, pero esa primera comida, esos primeros meses de la alimentación, donde típico la papilla, el colado, todo lo que debe haber en esas primeras comidas cuando ya estamos dejando la leche materna o el relleno a la comida. Claro, ahí nos trasladamos a otro grupo, ¿cierto? A los lactantes. Entonces, bueno, la alimentación complementaria se inicia a los seis meses de edad, ya, en el cual uno le da una papilla que generalmente, bueno, en esta tacita es tres cuartos de taza. Ah, de una tacita. Sí, tres deditos, claro. Esta es la tacita que uno debería medir los alimentos, después vamos a hablar principalmente de los carbohidratos, pero cuando se inicia, ¿cierto?, la alimentación complementaria a los seis meses, es una papilla, la cual tiene que contener verduras, ¿cierto?, carbohidratos y también algún producto cárnico que puede ser, ¿cierto?, carnecita, postita, claro, la posta roja, la posta negra, pollo, pavo, claro, y también adicionarle una cucharadita de aceite crudo, ¿ya?, ojalá que sea aceite de oliva extra virgen, ¿ya? Y esto inicia al I de postre, ¿cierto?, media tacita, que son dos deditos de un postre, de fruta, que puede ser licuada, rallada. Principalmente uno comienza incorporando plátano, claro, la manzana, los duranos, el damasco, claro, ese tipo de alimento y ahí se va incorporando. Después ya a los ocho meses se incorpora la papilla en la tarde. ¿Qué hay con la sal? Porque señalaste una cucharada de aceite. Una cucharada de aceite, sí, para incorporar los ácidos grasos que ellos necesitan, sin embargo, no hay que adicionar ni azúcar ni sal. ¿Por qué? Si bien es cierto, nuestro cuerpo necesita sodio para generar sus funciones dentro del organismo, pero todos los alimentos contienen sodio. De una u otra forma de poquitización. Las frutas y las verduras lo contienen, exacto, entonces no necesitamos adicionar más a los alimentos. Ya, a tener ojo. Ya, claro. Bueno, principalmente dentro de la infancia, ¿cierto?, de la etapa preescolar, cuando nosotros hablamos del plato que nosotros deberíamos darle a nuestros hijos, como se caracteriza que es un proceso de enlentecimiento del crecimiento, también lo que sucede en esa época es que el niño pierde el apetito, incluso llega a preocupar a la familia. ¿Y eso estamos hablando de qué etapa? Pero eso fisiológicamente de los dos a los cinco años. Ah, ya, no es para asustarse. No es para asustarse, es fisiológicamente normal. ¿Cuándo hay que preocuparse? Cuando el niño se va evaluando y tiene un deceso en el canal de crecimiento. Ahí, ojo, algo está pasando, pero fisiológicamente es algo normal. Entonces, uno tiene que incentivar, ¿cierto?, que el niño empiece a conocer su propio cuerpo y a detectar las sensaciones de saciedad. Entonces, no hay que obligar al niño a comer extra si no quiere más. Algo que hablamos con la nefróloga en la entrevista anterior, que pueden realizar esa conversación a través de tbu.cl, la estrecha relación de las infecciones urinarias con el estreñimiento. Acá la fibra y lo que hablamos constantemente para adultos, ¿qué pasa con los niños también pensando que quizás las texturas no les gustan tanto? Entonces, priorizamos el colado. ¿Cómo vamos entregando esa fibra esencial para que no genere eso? Claro, lo que pasa es que ya desde los dos años, ¿cierto?, ya debería empezar a comer en trocitos. Exacto, ya no en papilla. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, licúas una fruta, va a perder sus características. La fibra también se va a perder. Entonces, ¿por qué es importante que el niño vaya consumiendo los alimentos? De forma entera, ya en trocitos. Ya que ellos vayan utilizando sus dientecitos y que ellos vayan midiendo. Entonces, lo principal, ¿cierto?, es entregarle una variedad de frutas y verduras que sean de distintos colores y también al momento de armar su platito, uno tiene que fijarse, por ejemplo, en la casa de la mamita. Quizás no sepa cuál es la cantidad de fideos o de arroz o de puré que yo le puedo dar a mi hijo que tiene entre dos a cinco años. ¿Cuánto sería? Serían dos deditos. De esta taza, son dos deditos. Ya cuando el niño tiene desde seis a diez, se incorpora un dedito más y serían tres deditos. Porque de repente uno ve niños comiendo platos de adultos. Claro, porque lo que se hace es que uno, ¿qué va a hacer eso? Va a ser sobreestimar las calorías. Entonces, no queremos eso porque, por ejemplo, dentro de los análisis que arrojó el mapa nutricional CUNAEP del año 2023, la población estudiantil, el 50% está con malnutrición por exceso. Incluso los niños de quinto básico, tres de cada cinco están con sobrepeso, con obesidad o con obesidad severa. Mira, importantes las cifras que tú nos indicas porque, claro, entendemos que en nuestro país la alimentación no es la correcta. Y en muchos casos, estamos hablando acá que lo ideal sería con los productos lo más orgánico posible, no ultraprocesados. Pero cuando cambiamos, variamos. Por ejemplo, tenemos el vasito de pasta, de fideos, de arroz, con la hamburguesa, con la salchicha, con los embutidos. Lo ideal son carnes bajas en grasa. Por ejemplo, la pechuga de pollo, el pavo, claro, son carnes que son magras. La posta negra, que dentro de las carnes rojas, la más magra. El pescado también tenemos que consumirlo mínimo dos veces a la semana. Las legumbres son mínimos dos veces a la semana. O sea, hay estudios que dicen que ojalá la consumiéramos cuatro veces a la semana. Entonces, tenemos que aprender a incorporarlo. Y lo que tú dices, que es la población chilena, es así. Porque el mismo MAD Panutricional del 2023 hicieron un estudio entre los niños chilenos y los niños que son extranjeros, que corresponden a un 7,9% de la población total estudiantil. Y los niños extranjeros están entre peso normal y bajo peso. Somos nosotros los chilenos que tenemos estos índices elevados. Pero tú mencionabas algo muy importante, porque de repente, y yo no soy madre, lo he escuchado, le da con comer manzana. Y se pega con la manzana. O quieren comer solo tomate y no comen otras cosas. Entendemos y hemos ido aprendiendo también en este espacio que cada alimento tiene su color debido a ciertas condiciones. Y acá viene a jugar un rol importante de cómo hacemos atractivo también el alimento a los niños y a las niñas mediante sus colores. Claro. Bueno, no sé si podemos ver el video que nos enseña, nos da a conocer qué beneficio tiene la fruta o la verdura según su color. Vamos con Nutrición Kids Colores de los Alimentos. Hola, hola. Soy Vivi. Bienvenidos a Nutrición Kids. Hola, niños. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante. Comer frutas y verduras de distintos colores todos los días. Pero antes de sumergirnos en el mundo vegetal de los colores, ¿se han preguntado por qué las frutas y las verduras tienen distintos colores? La respuesta es... ¡Redoble de tambores! Los fitoquímicos bioactivos, pero... ¿Qué son? Son sustancias naturales que hacen cosas increíbles para proteger nuestro cuerpo, como un policía que resguarda la ciudad para mantenernos a salvo. Los fitoquímicos bioactivos, nos cuidan de verdad, nos hacen fuertes y vivos como guayas en la ciudad. Además, nos hablan a través de los colores. Son como mensajes secretos que nos dicen para saber cómo cuidarnos. ¡Hay cinco grupos de colores! Así que ahora, ¡conozcámoslos! Grupo de los azules y morados. Al incorporar frutas y verduras del grupo de los azules y morados, nos aportarán antioxidantes. Estos nos ayudan a prevenir enfermedades del corazón, al cerebro y también a alejar a las células malignas. Grupo de los blancos y marrones. El grupo de los blancos y marrones tienen propiedades especiales. Nos ayudan a combatir virus y bacterias. El grupo de los verdes nos ayuda a utilizar mejor el oxígeno y a mantenernos limpios de las células dañinas. Grupo de los rojos. El grupo de los rojos nos ayuda a alejar a las células malvadas y a tener un corazón saludable y fuerte. Grupo de los amarillos y naranjos. El grupo de los amarillos y naranjos nos cuida nuestra piel y nuestros ojos. Así luciremos más bellos y tendremos una vista de superhéroe. Niños, recuerden colorear su plato con frutas y verduras de distintos colores todos los días y comerlos con alegría. Así crecerán fuertes y saludables día tras día. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Ay, increíble! Nutrición Kids ahí dentro de lo que vamos viendo esta mañana, Noemí, porque a colorear el plato entonces. A tratar de ofrecer, si el niño no quiere recibirlo en ese momento, no echarse a morir y decir, no, es que a mi hijo no le gusta. No, tratar de cada vez de forma diferente ofreciéndoselo. Y lo otro que es importante, bueno, dentro de la edad preescolar es que los niños se vayan adaptando, ¿cierto? a los patrones alimentarios de los papás. Entonces es importante de parte de nosotros, ¿cierto? El ejemplo. El ejemplo y tener hábitos alimentarios saludables. Ya los escolares ya salen, ¿cierto? de la casa. Entonces lo importante es que como ya se tuvo la etapa previa y ellos tomaron los hábitos, ellos continúen teniendo sus hábitos saludables en otros ambientes. Por eso es importante, por lo menos una vez al día, tener una comida en conjunto con la familia. Que genera otros vínculos como lo señalabas antes. Exacto, y no tener los teléfonos, ni la tele prendida. Generar un entorno que sea de conversación, que sea de distensión familiar, para que el niño vaya generando también esa emoción positiva al consumir los alimentos. Bueno, eso es lo que está en la polémica también con los teléfonos, en los establecimientos educacionales, de acuerdo a lo que ocurre con las condes, donde restringe el uso de teléfonos, de los dispositivos móviles en los establecimientos, pero hay otro grupo que dice, oye, los teléfonos nos ayudan en una medida, pero esto tiene que ser regulado finalmente. Exacto, su cajita. El profesor con su cajita empieza la clase y todos los dispositivos a la cajita. Y lo mismo tiene que pasar en la casa. Sí, lo mismo tiene que pasar. O sea, tiene que haber un tiempo de exposición a las pantallas. Tampoco puede ser un abuso y también desligarnos, porque a veces pasa que los papás se relajan y se desligan a través de los dispositivos móviles. Porque generalmente los niños quedan como pegados, especialmente cuando son chiquititos. Pero también hay que ver, que yo creo que en el futuro van a salir estudios de cómo ha afectado a nivel neuronal y cognitivo. O sea, ya de hecho hay estudios que muestran que, por ejemplo, los videojuegos, estos videojuegos que son como de violencia, ¿cierto? Generan una alteración dentro del niño que el niño pierde como la empatía con el otro. Algo que no hemos hablado como tema en profundidad junto a ti, Noemí, pero sí lo hemos mencionado de una u otra forma, la alimentación consciente. ¿Qué estamos comiendo? ¿Cuánto estamos comiendo? ¿Cuánto masticamos nuestra comida? Yo creo que es vital, sobre todo en la primera etapa, cuando nos estamos relacionando con la comida, de ser, como lo dice la alimentación consciente, consciente de qué estamos echándonos a la boca. Exacto. Y dejar que el niño tome el alimento, se ensucie con el alimento, lo conozca. O sea, no necesariamente que el niño tenga que comer el alimento, sino que lo pueda oler, ¿cierto? La textura. Sentir la textura, el aroma del alimento. O sea, todo eso es parte de un proceso de alimentación. Lo que nosotros como padres debemos también empezar a relajarnos, ¿cierto? con nuestro hijo y no exigirle ni obligarlo a comer. Porque antiguamente... Te comes toda la comida y no te paras. Y lo otro, que nos servían platos que eran para adultos y nos obligaban a comer toda esa cantidad de comida, si no, no nos parábamos de la mesa. Entonces, ahora ya se sabe que no es así. Que cada niño, ¿cierto? Necesita una cantidad determinada también de nutrientes. Bueno, hay, ¿cierto? Las guías alimentarias que son en general para la población completa, pero también siempre es importante hacerse asesorar. Si la mamita está preocupada en la casa, me asesoro con un profesional nutricionista, lo llevo, porque es ahí que se hace un estudio individualizado. Se ve lo que el niño requiere según sus necesidades individuales. Y además, no sé, si juega más, hace alguna actividad extra programática y otro desgaste calórico. Se recomienda que todos los días ellos por lo menos una hora realicen actividad física como juegos, porque antes uno aquí llevaba la panty, ¿cierto? Sí, por la cuerda. La castineta. Y quizás volver a eso, volver a los recreo activos también. ¿Por qué no? Yo encuentro que era divertido. Sí, la panty, yo creo, yo ponía la silla, yo en la casa hasta no tenía con qué jugar, así que ponía la silla, que es una alternativa también, porque de repente dice, oye, pero es que no tiene otros niños, se puede también realizar. Noemí, para quienes quedaron ahí y quieren un poquito más de Nutrición Kids a través de las redes sociales, ¿podemos encontrar tu material? Sí, noemí luengo, ve corta, ahí pueden encontrar este video y también hay otro video que es Nutrición Kids, cierto uno, que también incentiva al consumo, cierto, de fruta y verdura que nosotros, bueno, la última encuesta que se hizo, que fue la encuesta nacional del 2016-2017, los chilenos, exacto, muy bajo el consumo de este grupo de alimentos, aunque no se ha hecho otra encuesta, pero lamentablemente lo que dicen, por lo menos el mapa nutricional siguiendo los anteriores, es como que vamos por un mismo camino, entonces ahí hay que ver qué está pasando, quizá implementación de más políticas públicas o quizá la fiscalización de las políticas públicas, no se sabe, pero algo tenemos que hacer. Pensando que las frutas no han subido de precio, de hecho las mandarinas están a bajo costo, a 500 pesos, se han encontrado en algunos lugares, sobre todo en las ferias, así que considerar también una alternativa. Y por eso considerar los alimentos de estación y con proveedores locales, así que esa es la recomendación. A mí un gusto que nos hayas podido acompañar entregándonos todas estas recomendaciones, tips para madres, padres, adultos responsables, sabemos que cuando los niños comienzan ya con esta alimentación, se vuelve un poquito más complejo, pero ahí vas entregando también tips y recomendaciones a través de Noemí Luengo B. Corta a través de redes sociales. Y a tener paciencia. Que estén muy bien, Noemí. Igual.